Hola, soy Ricardo Vicés, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica y hoy les hablaré del antidepresivo natural llamado L-triptofano. Es un aminoácido esencial precursor de la serotonina, de la melatonina y de la vitamina B3 o niacina. Necesita que el organismo tenga suficiente vitamina B6 y de magnesio para que pueda realizar sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Previene alteraciones del sistema nervioso como la ansiedad o la depresión. Induce al sueño de una forma natural. Es un antidepresivo natural. Disminuye la ansiedad. Ayuda a las células nerviosas a sintetizar serotonina, un mensajero químico que disminuye el estrés. Controla el apetito y evita los atracones por ansiedad, sobre todo de carbohidratos. Aumenta la liberación de hormonas del crecimiento. Estabiliza la función del sistema inmune. Previene la aparición de enfermedades cardíacas relacionadas con la subida de tensión arterial por estrés. Ayuda en la absorción de la vitamina B3 imprescindible para el funcionamiento del aparato digestivo, del metabolismo y para el sistema nervioso. ¿Cómo se puede encontrar? En los alimentos de origen animal como las carnes, tanto ternera como aves, pescado como el lenguado y la merluza o pescados azules como la sardina o el atún. También se encuentra en los huevos y en los lácteos. Alimentos también de origen vegetal como las legumbres, especialmente lentejas, garbanzos, los porotos, las habas, en los cereales y semillas como el arroz integral, en la avena, en el trigo, en la cebada, en el centeno, en el maíz, en el sésamo, en los frutos secos, en los maníces, las nueces, las castañas, la almendra, los pistachos, en frutas, en plátano, la fresa, los arándanos, el mango, la naranja, la papaya, el durazno, las uvas, las manzanas y en verduras como la rúcula, lechuga, coliflor, coles de bruselas, espárragos, en el zapallo, en el tomate, en la zanahoria. Y también lo puedes encontrar en el chocolate negro, por lo que además es un alimento cardioprotector. La dosificación del triptofano es de mil miligramos antes de dormir. Según José Luis Madrena, dosis de más de dos gramos no son recomendables, aunque prueba del Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland han demostrado que no existe ningún peligro de sobredosis o adicción al triptofano. También lo puedes tomar como suplemento alimenticio. Si tomas suplementos de L-triptofano, al mismo tiempo de antidepresivos, consulta con tu médico, pues tiene interacciones y puede tener algunos efectos secundarios.